Tenemos también al diputado César Cravioto Romero, el exdiputado local de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, pues ahí tenemos otra contraparte donde están rechazando totalmente la Rueda de la Fortuna allá en Chapultepec. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por tomarnos la llamada aquí en el punto crítico. Usted ya escuchó las declaraciones de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Bueno, sí estaba escuchando lo que decía la Secretaría del Medio Ambiente, Tania Müller, y comentar primero que nosotros ya subimos un punto de acuerdo que se aprobó en la Asamblea Legislativa para que justamente esto que está diciendo la Secretaría nos lo demuestre a los diputados, porque la Secretaría del Medio Ambiente dice unas cosas y después prueba otras. Por ejemplo, en el deprimido de Miscuac mismo nos dijeron que no se iba a talar un solo árbol y hay cientos de árboles talados y no árboles que tienen un año o dos años de haberse sembrado. Árboles que tienen decenas de años dándole oxígeno a la Ciudad de México se talaron por esta obra del deprimido de Miscuac. Y lo mismo nos decían del corredor Chapultepec que estaba todo en orden, pero la realidad es que llegamos a la consulta sin tener toda la claridad del proyecto. Y en este asunto de la rueda de Chapultepec, hoy la Secretaría dice, da algunos datos que son, la verdad, escalofriantes. Concesionarle a una empresa privada 10 años la utilización de un espacio público solo por decisión de las autoridades es absolutamente insostenible. Si se le va o se le quiere concesionar a una empresa pública un espacio que es de todos los capitalinos, que es el bosque de Chapultepec, entonces los capitalinos tendríamos que opinar sobre esa concesión, porque el gobierno de la ciudad de manera arbitraria toma esa decisión. Qué bueno que la secretaria dice que se va a desmontar, que es desmontable, porque si llega Morena a gobernar esta ciudad en 2018, vamos a revisar esta concesión, la vamos a poner en que los capitalinos opinen, si los capitalinos no quieren que se mantenga esta rueda de la fortuna se tiene que desmontar, porque ya estuvo bueno que las decisiones que nos corresponden a todos los tomen solo el gobierno de la ciudad. Si quieren que sea un proyecto privado, pues que lo hagan en un espacio privado, que lo hagan en un terreno privado, pero que no lo hagan en un terreno que es de todos los capitalinos, que es del bosque de Chapultepec. Estamos platicando con el diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto Romero. Y bueno, pues licenciado, una de las preguntas que queríamos hacerle, hace un momento estuvimos vía telefónica con Tania Müller, y nos gustaría a usted preguntarle, usted comentó que Tania Müller lo contactó o contactó a Morena para que bajaran un punto de acuerdo en el que a ella no les convenía. Algo así comentó usted. ¿Qué pasó al respecto? A usted directamente lo contactó, Tania Müller, ¿qué pasó en ese aspecto? Sí, platico con el diputado Alfonso Suárez del Real, porque nosotros justamente queríamos que la secretaria fuera a la Asamblea Legislativa a comparecer sobre este tema, ¿no?, y a explicar todos los detalles de este tema. Entonces, lo que nosotros le planteamos fue a través del Estado Suárez del Real, pues es que nos parecía que esto que ella estaba comentando, pues que puede que lo explicara a la Asamblea y que nos diera toda la información, porque lo que ha ocurrido en la Ciudad de México es que los datos se dan a medias, la información se da a medias y no se da de manera transparente. Insisto, tuvimos hace unos meses el debate sobre el corredor Chapultepec, llegamos a la consulta sin que tuviéramos toda la información, se hizo la consulta sin toda la información, afortunadamente ganó el no y ya se paró ese proyecto, pero el gobierno de la ciudad no se caracteriza por ser el gobierno más transparente que hay. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Te saludo a Guatilio Delgadillo. Fíjate que estábamos platicando con Tania Müller y ella nos insistía, nos decía, en esa manifestación solo hubo 60 personas, que en esa manifestación no es el sentir de la población, y que ella siempre ha sido respetuosa del medio ambiente y que ha hecho estudios de viabilidad ambiental, de impacto social, técnico. Yo la cuestioné sobre visualmente qué tanto afecta a la zona de Chapultepec y me dijo que también ya habían hecho esos estudios. Para Morena, ¿cuál es la opinión que le merecen este tipo de argumentos? Por supuesto que va a haber una afectación a la visibilidad hacia el castillo de Chapultepec. Está demostrado que es una estructura enorme, no es cualquier estructura esta de la Rueda de la Fortuna. Entonces, por supuesto que va a haber una afectación visual al castillo de Chapultepec. Ahora, si la secretaria está tan segura de eso, yo le digo, bueno, secretaria, pongan la Rueda de la Fortuna, pero si demostramos que hay afectación a la visión del castillo de Chapultepec, la bajan, a ver si es cierto, se compromete, porque están diciendo, insisto, verdades a medias, no están diciendo toda la información. Y yo le reto a la secretaria. La secretaria dice que solo hubieron 60 vecinos el día de ayer en la manifestación. En efecto, fueron como 100, 120 vecinos. Ella puede decir que son muchos o pocos. Primero de eso habla de que la secretaria no le tiene respeto a los capitalinos. Para que sea un capitalino el que demande toda la información de una obra, el gobierno tiene la obligación de dársela. No se trata de un número determinado. Pero si la secretaria está tan segura de que el proyecto tiene consenso ciudadano, pues entonces, le damos una consulta a ver si es cierto que la mayoría de los capitalinos están de acuerdo con esta obra. Algo muy importante, diputados, es que Morena va a estar del lado de los vecinos. De los vecinos que están inconformes, van a apoyar a los vecinos contra este proyecto, la Rueda de la Fortuna, allá en Chapultepec. Y bueno, nos gustaría saber cómo pueden estar en contacto con ustedes, con la bancada de Morena, los vecinos inconformes, para que se acerquen en este caso los que no están de acuerdo. Las oficinas que tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Constitución número 7, ahí tenemos el piso 3, 7, 4, son oficinas de los diputados de Morena. O si no, también a nuestra página WW1. ¿Se lo puede repetir, por favor, diputado, porque se nos fue un poquito la señal? Estamos en la plaza de la Constitución número 7, en los pisos 3 y 4, son las oficinas de los diputados de Morena, y también en la página de Internet www.aldfmorena.org. En esta página ahí nos pueden también contactar, o en nuestras redes sociales, a la ALDF Morena, arroba ALDF Morena, por Twitter, o igual ALDF Morena en Facebook. Muy bien, diputado César Cravioto Romero, pues muchas gracias, también agradecemos el que nos llegó una invitación el día de hoy en la tarde para ir a un recorrido que iban a hacer por escuelas en otros tenores, en otros temas, y agradecemos mucho cómo les fue con este recorrido. Estamos en él, ya fuimos a dos planteles, al de Cuauhtémoc y al de Tlalpan, la verdad es que los medios de comunicación se han quedado sorprendidos por las instalaciones también montadas que tenemos de estas escuelas, por los planes académicos, por la plantilla de maestros que tenemos, entonces estamos demostrando que van a ser escuelas de excelencia, y que las condiciones para estudiar de los alumnos que se registren en estas escuelas van a ser de primer nivel. Bien, bien, estuvo extraordinario este recorrido, entonces usted estuvo solamente en una parte de este recorrido, y todavía se está llevando a cabo al pasareo, iban a ser por unos diez planteles, ¿no? No, son cuatro planteles, ya hicimos dos, ahorita vamos hacia Xochimilco, estamos llegando al plantel de Xochimilco, y después al plantel de Tláhuac. Muy bien, muy bien, diputado local de Morena, en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, estamos esperando a que nos venga, a que nos acompañe directamente aquí en cabina, la invitación está abierta para, pues, muchos temas que están pendientes en el tintero, si es tan amable, pues, tenga presente esta invitación, diputado. Cuando me inviten, con todo gusto, ahí estoy. Muy bien, lo coordinamos allá con el Departamento de Producción del Punto Crítico, le mandamos un fuerte abrazo, y los micrófonos les reiteramos, están abiertos y a sus órdenes. Muchas gracias.